A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y para este programa le hemos invitado al arquitecto Fernando Carrión. Él es de profesión arquitecto, también sociólogo, escritor de varios libros sobre temas de ciudades, sobre conflictos sociales, sobre frontera, sobre narcotráfico, militarismo, fútbol. Y también ha escrito temas a nivel de asuntos internacionales. Tú eres doctor, Fernando, en sociología o no, en arquitectura, por cierto, ¿no? En la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina. Bienvenido, Fernando, a este programa de Petróleo y Desarrollo. No sé si tú conozcas de Petróleo, antes de entrar a la entrevista decías que no, pero en cambio la ciudad sí tiene que ver con recursos energéticos, con recursos hidrocarburíferos. Bienvenido, Fernando. No, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo estar en este programa tuyo hablando, bueno, de cosas de la vida cotidiana, del caso de Quito, de dos millones, casi ochocientas mil personas, que es una cantidad muy grande. Exacto. Vamos a ir por el análisis más bien de lo político y de lo social. No vamos a entrar tanto a lo que es desarrollo urbano, lo urbanístico o la planificación urbana, ¿no? Porque está ya debatido ampliamente en los medios, ¿no? Si no, más bien, yo quiero hacerte algunas preguntas que tienen que ver con la política y con la sociología. En este momento, Fernando, ¿el Ecuador en qué está en este escenario de la política? ¿Qué nos está diciendo la política ecuatoriana hoy en día? Que no es la de otros tiempos, ¿no? Entonces, a mucha gente que se le pregunto está muy confundida. Está muy confundida porque dice que tiene el Ecuador 300 organizaciones políticas, lo cual es un absurdo, y dice que tiene más de 80 mil candidatos. Yo no sé cómo la señora Diana Atamay y su Consejo Nacional Electoral van a manejar semejante cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Ecuador estamos así en la política, Fernando? A ver, en el Ecuador tenemos, según el CNE, 276 organizaciones políticas, lo cual nos convierte en el país de América Latina, y yo supongo que es del mundo, que tiene mayor cantidad de este tipo de actores políticos. Esto significa que hay una fragmentación muy grande. Y la segunda característica es que de estas 276 organizaciones, el 58% son cantonales y el 7% son parroquiales, lo cual nos lleva no solo a la fragmentación, sino a la localización. En otras palabras, en el Ecuador nosotros tendríamos un fenómeno donde se ha municipalizado la política, y el pensamiento respecto del país en términos de la política prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido. Esto creo yo que es resultado un poco del sistema de representación política que tiene el Ecuador, yo diría desde el retorno a la democracia, que es muy interesante, porque nosotros tuvimos los 10 primeros años del retorno a la democracia un sistema de partidos políticos donde estaba la idea, el Partido Social Cristiano, los Demócratas Cristianos, CFP. Diez años después prácticamente esto desaparece y aparecen otros, que es el caso del PRE, el caso de Sociedad Patriótica, que es la presidencia de la República, Pachacútic, etc. Y en el último momento, los últimos 10 años, yo diría prácticamente hemos tenido un solo partido político. Y entonces yo creo que es resultado de ese proceso y de este último periodo, estos últimos 10 años de la denominada década ganada, donde hubo prácticamente un solo partido político que empezó a generarse ya una crisis de representación política que se expresa en estos números que acabo de decir bajo la forma de la fragmentación y bajo la forma de la localización. Correcto. Esa es una explicación del partido único que se constituyó con Alianza País. ¿Se puede decir que esto fue planificado o es algo que se genera por condiciones de la dialéctica? ¿No? De que entonces hoy estamos, por decirlo así, en un caos político. En un caos político que el Ecuador entiendo que para salir de ello le va a costar mucho. Le va a costar mucho porque este proceso que viene lo vamos a hacer con este desorden, con este caos tan grave que se produce en el país. Cuando nosotros vemos nuevamente estos 40 años que señalaba que es el retorno a la democracia para acá, hay dos características además de esta década, 10 años cambia el sistema de representación política. La segunda característica es que no había habido ningún partido político que repita el gobierno nacional. El único caso es de Alianza País con Rafael Correa. Entonces, una de las características que ha habido es que cada proceso electoral ha habido otro partido que entra en la escena política y dirige, comanda el país. Una siguiente que podría ser la tercera característica es que detrás de cada uno de estos partidos políticos siempre ha habido una figura. Exacto. Detrás del CFP estaba Tomás Sadu Garán, detrás de la izquierda democrática estaba Rodrigo Borja, detrás del Partido Social Cristiano, Férez Cordero, y así sucesivamente hasta que llegamos a Alianza País, donde la figura tutelar era Rafael Correa. Pero con una característica y es que asume condiciones de un gaudillo, asume las condiciones de un partido con hegemonía total, que no es solo en términos de los procesos electorales, sino que empezamos a ver cómo la Asamblea Nacional tiene mayoría, producto de esa mayoría, empiezan a tener presencia en la fiscalía, empiezan a tener en el Consejo de Participación Ciudadana, presencia prácticamente en todas las organizaciones. Entonces, lo que vemos es que de las formas de gobierno tradicional que habíamos tenido, de pronto tenemos una cosa distinta. Porque hasta ese momento, que es otra característica que es importante señalar, es que lo que habíamos tenido son partidos regionales. Entonces, la izquierda democrática ya sabía que era de la sierra, el Partido Social Cristiano, el CFP, el PRI, el PRIAN, de la costa. Pero llega Alianza País con Rafael Correa y se convierte en un partido nacional. Entonces, con esa hegemonía, con ese dominio durante esos 10 años que él estuvo en el poder, logran la reelección de Alianza País con un candidato distinto, que es el que tenemos de presidente ahora, el caso de Lenín Moreno, que no mantiene la misma línea política que había tenido el presidente Correa, sino que produce un viraje sustancial. Y entonces, hoy día, lo que estamos es en una transición política muy clara. Pero se podría decir, por ejemplo, yo he estudiado por mi formación de sociólogo lo que son las ideologías políticas y los partidos políticos, lo que publicaron y trabajaron mucho los alemanes sobre partidos políticos. Hay varios libros, ¿no? Pero desde la edición tradicional, las organizaciones políticas respondían también a una ideología política, y esa ideología política tenía un orden social, o concebía un orden social, ¿no es cierto? Concebía un modelo de sociedad. Los conservadores tenían una concepción del modelo de sociedad, los liberales tenían una concepción de ese modelo de sociedad, la socialdemocracia igualmente, la democracia cristiana o el socialcristianismo igualmente, los anarquistas igualmente. Pero yo diría que al Ecuador, lo está pasando para el lado del Ecuador, ¿no será que esa pérdida de formación y de visión y la ideología ha hecho que los partidos prácticamente vayan perdiendo la brújula y después surjan más bien organizaciones políticas que más bien son organizaciones electorales, que quieren ganar una elección? No, eso yo creo que es clarísimo. O sea, cuando nosotros teníamos partidos ideológicos, partidos de corrientes ideológicas, de tendencias políticas, uno era militante de esa organización política porque compartía esos ideales. Ahora, por ejemplo, podemos ver un partido que se llama Alianza País. ¿Qué quiere decir eso? Hay otro partido que se llama Vamos. Así es. ¿A dónde? Suma. Suma. Vive. Entonces, yo creo que... Bueno, este es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, España, tenemos un partido que se llama Podemos, otro que se llama Ciudadanos. En México, el presidente López Obrador es de un partido que se llama Morena. Y así sucesivamente. Entonces, este es un fenómeno mundial. Fenómeno mundial. Y eso me parece que es un problema muy complejo porque cuando uno entra a militar o ser cercano a un partido político, lo que uno cree principalmente es que hay cierta identidad en términos políticos. pero cuando uno entra, avanza, suma, pues es cualquier cosa. Depende de quién me está llamando por teléfono y qué me está ofreciendo. Claro. O qué es lo que yo le pido. Esto es la política. Se ha convertido básicamente en un mercado. ¿De qué me das? ¿Qué te doy? Exacto. Un clientelismo, pero terrible. El tema ideológico ya pasó a un segundo plano. Y esto ha producido el descrédito de la política. Totalmente. Yo creo que eso es absolutamente claro. El descrédito de la política es tan evidente en términos de que uno ve las encuestas de opinión pública que ya estamos en plena campaña. Nos falta creo que 20 días para las elecciones porque son el 24. Y este rato, a poco más de 20 días, la mitad de la población todavía no se ha decidido por quién votar. Por quién votar. Una segunda cosa que me llama la atención es que hacen preguntas. ¿Usted conoce a los candidatos? Y no sabe. Así es. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, dime los 18 candidatos aquí. ¿Cuántos días? No lo conozco. Y te hago una cosa más complicada. Sí. Te pregunto, dime cinco candidatos aconsejales. Máximo daría dos. Sí, imposible. Dos daría como un hombre. Imposible. Yo puedo. Y entonces, hay esta cosa de que no hay decisión, hay una cosa que hay de desconocimiento. Y una tercera que también me preocupa y es que cuando ya llegan a tener una posición política explícita, lo que está ocurriendo es que la gente decide preferiblemente el voto nulo y el voto blanco. Así es. Con lo cual, los próximos alcaldes, los próximos prefectos, etcétera, etcétera, van a ser alcaldes y prefectos de minoría. Por decirte algo, nada raro es que en Quito, por ejemplo, gane los votos nulos. ¿Y qué pasa si gane los votos nulos? Frente a un alcalde que llegará a un poquito más del 30%. ¿Y ahí no se puede aplicar el 147 del Código de la Democracia? No se puede. Anular la elección. Sí, bueno, ahí viene lo que tú estabas planteando al principio, que es necesario que en Ecuador empecemos, una vez que se cierre este proceso electoral, a discutir urgentemente las reformas del Código de la Democracia. Y ahí yo te diría algunas cosas. Por ejemplo, hay que reducir el número de organizaciones políticas. Y yo eliminaría las organizaciones políticas parroquiales y cantonales. Yo creo que eso no puede seguir ocurriendo. Tener máximo a nivel territorial de las provincias, pero máximo, máximo. Una segunda cosa, para que no ocurra esto de que nos ganen los votos nulos o blancos, yo plantearía que en las capitales de provincia al menos haya segunda vuelta. Yo creo que eso es absolutamente necesario. En el caso de los alcaldes, ¿no? En el caso de alcaldes y de perfectos. Claro. Antonio Granzic, sobre el tema de la hegemonía del bloque histórico. Él mencionaba del rol que juegan los grandes intelectuales. Y le hablaba del sacerdote, el teniente político, al tiempo del siglo XIX. El teniente político, el militar, el sacerdote, el profesor, el dueño de la imprenta. Hoy en día ya no podemos hablar de eso. O tienen muy poco peso ellos, ¿no? Pero no hay duda que los grandes líderes individuales o colectivos son los que la cohesionan a la sociedad. Y en el caso de Quito, sí tuvo líderes que la cohesionaban a la sociedad quiteña, hablando del Jaime del Castillo, hablando del arquitecto Sisturán Ballén, hablando del Rodrigo Vaz, ¿no? Y Emil Maguat fue un buen alcalde. Y, claro, también el general Moncayó a su tiempo fue un alcalde que era un referente para la ciudad. Pero hoy en día ya no tenemos esos referentes que cohesionen a la sociedad quiteña y que le plantean un modelo de sociedad, o que le plantean, digamos, un orden social a efectos de salir de esta ciudad adelante, porque esta ciudad hoy en día se ha convertido en la ciudad más poblada del Ecuador. Y tiene problemas de migración muy fuerte, tiene problemas de consumo de drogas muy fuerte, tiene problemas de alcoholismo, de violencia social muy fuertes. Entonces, desempleo se decía hasta septiembre del año pasado que tenía Quito 8.8 de desempleo, de su población económicamente activa, muy superior a Guayaquil. Entonces, yo que venía hoy para la entrevista contigo con un señor taxista, y yo le pregunté a él dos cosas. ¿La gente, señor, ya está definiéndose por quién votar? Y él dijo, lo que tú decías, no, no. Apenas se conoce de dos personas. Entonces, apenas se conoce de dos personas, le digo, ¿quién? Él decía el general Moncayo y el señor Yunda. Pero, que apenas se conoce de dos personas, donde lo ponía el general Moncayo, también mi lectura era que el general Moncayo no tiene ese liderazgo que lo tenía antes, ¿no? Y luego lo que él decía es de que, lo que tú acabas de decir, va a venir la votación, la gente no sabe por quién votar, y la gente no vota por quién lo conoce. Entonces, la opción es o votar blanco o votar nulo, o votar al azar, ¿no? Entonces, que al final, a lo mejor, termina anulando el voto, ¿no? Y entonces, en el caso de Quito, también es un problema muy crítico, ¿no? Porque Guayaquil sí tiene un referente, que ha sido el alcalde de Nevado, y que hoy le está dando un gran apoyo, le está ayudando fuertemente también a la candidatura de Cintia Viteri, ¿no? Entonces, y ella entiende que va a trabajar intensamente a efectos de poder desarrollar un liderazgo como mujer, como militante del Partido Social Cristiano, como alcaldesa de Guayaquil, que se entiende que parece que es la mejor opción hasta aquí. A ver, yo te diría tres cosas de lo que tú me estás planteando. Una primera, efectivamente, que ya los líderes naturales, sociales, que antes teníamos, ya no existen. Pero hay algunos que sí todavía están presentes. Por ejemplo, los caciques. Tenemos candidatos, acabo de estar hace poco en Loja, donde el Chato Castillo va por su quinta elección. Y ese es un caso típico de un cacique. Y de esos tenemos tanto en la sierra... Y tiene opciones de ganar, ¿no? Y tiene opciones de ganar. Y acaba de ser sacado de la alcaldía por una revocatoria de mandato. Por una lucha con los perritos. Sí, sí, igual, sí. Entonces, ahí todavía tienes eso. Todavía tienes eso a nivel local. Una segunda cosa que me parece que es importante es que ya no hay esos clásicos que nosotros teníamos, pero han aparecido los de la farándula. Entonces, tú tienes presentadores de televisión, tienes cantantes, tienes actrices, tienes futbolistas, etcétera, que como son conocidos públicamente, son bastante atractivos. Y como esto se define básicamente con encuestas de opinión pública, los candidatos surgen de allí. Entonces, ahí hay esta cosa. O sea, han cambiado un poco con la presencia de este tipo de gente que tiene un espacio en la opinión pública. Una segunda cosa que me llama la atención es que creo que la campaña electoral en Guayaquil es muy interesante comparativamente con Quito, o la de Quito es muy interesante comparativamente con la de Guayaquil. Porque la de Guayaquil se discute si cambiar o seguir con un modelo de ciudad. Que es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ciudad que está ahí funcionando. Un proyecto de ciudad que se creó o se construyó hace 27 años. ¿En Guayaquil? En Guayaquil. ¿Y qué? Con Férez Cordero, un solo partido político y dos alcaldes. Exactamente. Férez Cordero tuvo dos mandatos. El primero fue muy interesante porque renovó el modelo de gestión de la ciudad de Guayaquil y en segundo lugar hizo una campaña cultural espectacular a través de Juan Puebla. Así es. El segundo mandato de él introdujo el proyecto del Malecón 2000, que es el sello de Guayaquil. En el primer pedido le pidió a Rodrigo Paz apoyo, que en esa época estaba el alcalde de Rodrigo Paz, le pidió apoyo porque Quito era un referente. Entonces, los municipios de Quito fueron a ayudar a Guayaquil. Claro. Ahora estamos en una situación inversa. Así es. 26, 27 años después, Guayaquil tiene un modelo de ciudad que se discute el proyecto de ciudad y Quito no lo tiene. Ese modelo de ciudad de Guayaquil, porque falta una tercera cosa, ese modelo de ciudad de Guayaquil está concebido ideológicamente de una manera muy clara. Sí, sí. En donde el municipio, perdón, en donde el estado, el estado local o el gobierno local juega dos roles muy claros, regular y controlar. Y luego hace que, en el manejo presupuestario, sea la sociedad la que se desarrolle, la que se inmiscuya en el desarrollo de la política pública. Entonces, lo que hace el municipio frente a ello es, como digo, cumplir el rol de regulación y de controlador. Quizás eso hace que el modelo es consistente en Guayaquil. Es el modelo para Guayaquil, modelo que se construyó sobre la base de fundaciones y empresas. Y hay muchas competencias que ni siquiera las maneja el propio municipio, sino más bien el gobierno nacional. Pero aquí lo interesante es que al principio, Fébrez Cordero le pidió apoyo a Quito. Cuando llega Paco Moncayo a la alcaldía y entra también en una condición de crisis, porque no hay que olvidarse el proceso de globalización que se comió en los presupuestos estatales, nacionales y locales. Tuvimos la firma de la paz que también generó muchos problemas. La crisis de capitalidad que tenía Quito fue muy grande. Y entonces ahí Paco Moncayo hace lo contrario. Paco Moncayo reconoce que Guayaquil tiene cosas interesantes y trae las corporaciones y las fundaciones. Y entonces, en este caso, fue un proceso inverso. Se reconoce que lo de Guayaquil funcionó bien y Paco Moncayo trae a Quito, construyendo a partir de eso su modelo de gestión. Ahora, hay una cosa adicional con respecto a lo que decías hace un momento. Da la impresión que Paco Moncayo está bastante bien en las encuestas. Pero si le ponemos a competir a Paco Moncayo hoy día con Paco Moncayo cuando ganó la primera alcaldía hoy día perdería los alcaldes. Perdería Paco Moncayo y perdería frente a Paco Moncayo. Así es. Claro. Y perdería frente a dos Pacos Moncayos. El Paco Moncayo de hoy no ganaría del Paco Moncayo del 98. No. No ganaría. No. Lo cual es preocupante. Claro. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Paco Moncayo? Yo lo acabo de escuchar hoy en la mañana justamente en la radio de aquí en esta casa. hablando de las cosas fantásticas que hizo en su época. Exacto. Entonces, yo no sé si eso le esté llevando a que no logre alcanzar siquiera la votación que él obtuvo en su primera ocasión y en la segunda que él tuvo en su elección. ahí va a ser eso va a ser una cosa muy interesante porque se va a ver derrotado a pesar de que va a ganar. Exactamente, va a ganar las elecciones de ahora pero va a perder frente al Paco Moncayo primero y frente al Paco Moncayo segundo. Solamente para concluir y una pregunta de entrada porque hay muchas ofertas ¿no? Hay muchas ofertas Fernando Quito tú conoces tiene profunda crisis de movilidad tiene profunda crisis de inseguridad ciudadana tiene una profunda crisis en lo que es administración de la basura tiene una profunda crisis en lo que es el ornato de la ciudad veredas veredas que no están bien hechas la capa asfáltica de las avenidas y calles secundarias también deja mucho que desear y yo te escucho a ti y está escrito en una revista además la revista clave revista de la construcción tú mencionas de que en tres grandes rubros prácticamente el presupuesto de Quito está comprometido por pagar deudas en el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre por el tema del endeudamiento con el metro y el tema del sostenimiento de la burocracia tú dices solo le queda al municipio 12 centavos de cada dólar dices tú en esa revista pueden ser 12 pueden ser 15 pueden ser 20 centavos por cada dólar con eso es suficiente para ofrecer tantas obras de los 18 caigas caigas imposible o sea Quito tiene en este rato un presupuesto de 1560 millones de dólares más del 50% se va en el metro el 35% el gasto corriente que es lo que queda lo que tú estás señalando 13, 14, 15% del actual presupuesto para inversión con eso no se hace nada con eso no se hace nada y con un problema adicional que también lo señalabas tú este rato el municipio llegó al tope respecto al crédito o sea si yo quiero siendo alcalde hacer un proyecto tal y pido un crédito para hacerlo me van a negar porque ya llegué al techo ya no me puedo endeudar ¿qué es lo que puedo hacer? pues subir impuestos se acaba de subir bueno el año pasado subió el alcalde Rodas los impuestos que hizo de una forma absolutamente antitécnica que pasó más o menos de 62 millones a casi 125 millones de dólares y este rato me parece que la masa tributaria es imposible que el quiteño pueda hacerlo porque además estamos ante la expectativa de que nacionalmente hay un incremento por lo menos de lo que se dice hasta ahora del IVA entonces esa tampoco va a ser posible la tercera vía es reducir personal el alcalde Rodas ha dicho que va a bajar a 16 mil los empleados de los 21 mil que este rato existen con lo cual se ahorrarán 20 millones bueno es una cantidad pero dentro de 1500 millones no es nada es muy poco y la última es pedirle al gobierno nacional pero el gobierno nacional cabe llegar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le exige determinadas cosas de tal manera que yo creo que las ofertas que se están haciendo por parte de los 18 candidatos no tienen un asidero en la realidad exacto querido Fernando muchas gracias por venir a este programa a lo mejor tenemos un próximo pasando algunas semanas para analizar ya los resultados del proceso electoral que se dé en el Ecuador este 24 de marzo del presente año y yo creo que sí debemos reunirnos y juntarnos para impulsar desde la iniciativa ciudadana una reforma política de carácter estructural un gusto que haya estado con nosotros y queridos amigos y amigas nos vemos en el próximo programa muy amables las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó petróleo y desarrollo conducido por Henry Llanes especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política la legislación la contratación y la política económica petróleo y desarrollo petróleo y desarrollo